hola bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo capítulo de esta propuesta llamada educación audiovisual en tiempos del COVID-19 con Escuela Plus los contenidos de Escuela Plus en este nuevo vídeo te voy a explicar cómo trabajar desde el celular los contenidos de Escuela Plus ya que ellos tienen una aplicación que se puede descargar desde la Play Store para el trabajo también con los estudiantes igual con las fichas pedagógicas puedes trabajar con ellos sin ningún problema si no sabes de qué te estoy hablando mira los primeros vídeos y sabrás de que esta es una propuesta para enseñarte en esta época de cuarentena que debes estar en casita así como estoy en mi casa utilizando estos días para estar en familia y también aprendiendo acerca de diferentes herramientas que puedas utilizar como docente con tus estudiantes entonces en esta oportunidad nos vamos a la Play vamos a escribir Escuela Escuela Plus y hacemos clic en buscar la primera opción que aparece Escuela Plus Direct TV Latinoamérica Education es la que vamos a instalar hacemos clic ya tiene 15 tiene más tiene muchas descargas aquí está acerca de la aplicación acerca de esta app que ellos han diseñado le voy a dar clic aquí en instalar lo voy a hacer acá desde mi celular esperamos entonces a que se descargue dependiendo de la velocidad de tu conexión y aprovecho para decirte que en esta cuarentena te cuides cuides a los estudios sigas trabajando aprendiendo de esta excelente herramienta Escuela Plus voy a en los próximos vídeos a comunicarme con unos maestros que tienen unas excelentes experiencias con Escuela Plus en sus escuelas y me gustaría que las compartieran con nosotros y contigo para que nos den otra idea de cómo utilizar Escuela Plus de cómo lo han hecho para continuar reforzando esta propuesta que les traigo con mucho cariño Bueno, ya la tenemos instalada, tenemos desinstalar o abrir, vamos a dar tap en abrir, ahí se nos está abriendo Escuela Plus, bienvenido docente, tenemos en esta pantalla, aquí está el logo de Escuela Plus, una bienvenida, tenemos una lupita para buscar, tenemos el menú en la parte superior izquierda, igual que aparece en la página, exactamente igual con las mismas opciones, en la parte de abajo, loggearnos con Google o con Facebook y tenemos cuatro opciones que las tenemos ahí en la página, fichas pedagógicas, voy a ir subiendo, aquí tenemos las fichas pedagógicas, como las encontramos en la página, tenemos también la parte de planificaciones, pero aquí me dice que debo estar loggeado para poder visualizar este contenido, ahorita nos loggeamos, me paso a la sección video, aquí están todos los videos que habíamos visto allá en la página, también los encuentro aquí, porque no te puedes quedar varado, si no tienes computador, también tienes el celular y desde acá puedes hacerlo, por último está acceso para loggear, me voy a loggear con mi sesión de Google, para tener acceso a todo el material, también a lo que son las planificaciones, lo puedes hacer con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de YouTube, listo, aquí ya tengo, miren que aquí ya mi perfil ha cambiado, puedo cerrar la sesión o continuar con ella, que es lo que vamos a hacer para mirar algunas cositas aquí, iniciamos entonces nuevamente con las fichas pedagógicas, vamos a escoger cualquiera aquí, para mostrar el ejemplo como funciona en el celular, vamos a escoger la épica reparación del Hubbard, se actualizó el 20 de Marzo, igual como en la página, me muestra las áreas, la temática, el socio, el nivel educativo, la duración, la descripción, si de pronto manejas mucho mejor con el celular, tenemos aquí los objetivos para ser leídos, podemos devolver aquí arriba en la parte superior, tenemos los conceptos fundamentales también, que se trabajan con ese vídeo y la ficha completa, vamos a tap allí y me pregunta con qué quiero abrir la ficha, con el navegador o con un lector de PDF, en este caso, en mi caso particular utilicé un lector de PDF y aquí tenemos la ficha, la cual podemos descargar, compartir con los estudiantes, hacerle los ajustes que tú consideres necesario, es una ficha bastante completa, que tiene las actividades que puedes descargar también desde la página o verla desde la página, tiene 15 hojas, así que está completa y la ficha pedagógica, te recuerdo, es el complemento pedagógico de los vídeos que se están trabajando, me devuelvo nuevamente, pasamos ahora a lo que son las planificaciones, ahora sí tengo acceso a las planificaciones, porque ya estoy logueado y ya sabemos lo que son las planificaciones, hechas por compañeros docentes que han visto los vídeos y han querido compartir cómo están utilizando ellos, o una sugerencia de cómo compartir, cómo trabajar una clase con los estudiantes, ahora nos vamos a vídeos y aquí encuentro los vídeos que encuentro allá en la página, para poderlos abrir, vamos a escoger uno aquí cualquiera y se me empieza a reproducir instantáneamente, actualizado el 28 de abril, una pequeña descripción, aquí puedo ejecutar el vídeo, lo puedo abrir directamente de YouTube, allí se está dando, para que tú primero lo veas, en casa, en casita, lo vas a ver con más detenimiento, lo puedes ver a pantalla completa, dura 3 minutos 9 segundos y en casa te vas a distraer viendo todos los vídeos, porque también tú aprenderás con estos vídeos, estas son las 3 opciones que tengo en la parte de abajo, arriba en el menú, tengo toda la información que tenía allá acerca de la página, la editada en Escuela Plus, que es Escuela Plus, los contenidos, nuevamente me voy al menú, lo que quieras hacer, está la grilla del canal, con las planificaciones, la hora de la semana, para que estés pendiente de los contenidos que se van a trabajar, las noticias, contacto, igual el soporte técnico en cada uno de los países, consulta acerca de los contenidos, los contenidos, las planificaciones, cómo se utiliza Escuela Plus, también puedes trabajar aquí, con estos 3 elementos, en fin, todo lo que tenemos en la plataforma, lo encuentras aquí, en escuelaplus.com, la aplicación, así que no puedes decirme, profe David, no tengo equipo, profe, o tengo celular y no tengo computador, de cualquiera de las dos formas, lo importante es que aprendas cómo te quede mejor trabajar desde el celular, o desde el computador, así que te he dado las dos opciones, para que tengas, compartas, la instales, la tengas ahí en tu celular, para el momento que vayas a utilizar tu clase, eso sigue recordándote, primero observa el video, organiza todo el material, utiliza la ficha pedagógica, estúdiala, para que te vaya bien en la clase, ya sea presencial o virtual, con los estudiantes. Bueno, el video de hoy era aprender a instalar la aplicación Escuela Plus, loggearte y mirar cómo se trabaja desde el celular, así que es exactamente igual, tenemos los videos, las fichas, desde aquí las puedes descargar, hacer todo exactamente igual, es una aplicación bastante interesante, aquí están los filtros, por los cuales puedes buscar las fichas pedagógicas, si tienes dudas, inquietudes, pues espero que me las hagas saber, me las hagas llegar a través del blog, areaticpolicarpasaladarrieta.webnote.com.co, el poder del mundial, la ficha 1 para los profes, todas las áreas tenemos aquí, o también me puedes escribir a mi correo davane2006.gmail.com, bueno, espero pues que te haya servido, que sepas que hay una aplicación que se puede instalar y trabajar desde allí, un poquito de creatividad y espero poder compartir con unos profes que tienen unas experiencias maravillosas desde sus escuelas, poderlos traer en los próximos videos que nos hacen falta para que los escuchen y sepan cómo están aplicando Escuela Plus en sus escuelas para que este proceso sea más enriquecedor todavía. No siendo más, espero que instales, practiques, apliques una y otra vez que la práctica hace al maestro. Un abrazo virtual, nos vemos en un próximo video, hasta pronto.